Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos en este caso a un vídeo que creo necesario hacer Me lo habéis preguntado muchísimo, ya sabéis que estos últimos días en los directos hemos estado hablando muchísimo sobre el juego Y que es un juego que llevo esperando desde hace meses, ya lo probé en su momento, en su beta china barra japonesa No sé exactamente dónde fue la beta, pero lo probamos, la primera beta que ha salido de este juego lo probamos Y desde entonces hemos estado esperando hasta este día, día en el que por fin ha salido My Hero Academia de Strongest Hero versión global Y que mañana a las 6 de la mañana se abrirán los servidores para dicho servidor Podremos entrar a jugar desde las 6 de la mañana hora española Hay gente que me ha estado comentando que qué pasa con los latinos, qué pasa con los americanos Muy sencillo, os toca esperar un poquito más, hasta donde tengo entendido creo que es el 1 de junio cuando saldría vuestro servidor Sin embargo, si queréis jugar a esta versión del juego, si queréis jugar a la versión europea Lo único que tenéis que hacer es cambiar vuestra Play Store de Estados Unidos o de donde estéis a Europa Y sin ningún tipo de problema podréis descargar el juego O en su defecto, utilizar los típicos portales de descarga, BASE, QAPP o TapTap Ahí podéis descargar el juego sin ningún tipo de problema Eso, o buscad la APK en Google, que también es muy sencillo APK, versión global, My Hero Academia, bueno, versión EU, My Hero Academia de Strongest Hero Y lo encontraréis sin ningún tipo de problema Lo digo porque hay un comentario en el anterior vídeo que la verdad me ha dado bastante miedo Por favor, no os preocupéis, el juego en América saldrá, pero tendréis que esperar por desgracia un poquito más No me gusta que hagan este tipo de lanzamientos segmentados, me parece bastante absurdo Pero bueno, es lo que hay De momento, My Hero Academia de Strongest Hero saldrá mañana a las 6 de la mañana Y a pesar de que hoy no hemos podido hacer la maratón de My Hero Academia Pues la haremos mañana, ¿por qué? Porque hoy quería jugar, pero al final no se ha abierto hoy Y mañana a las 6 podremos empezar a darle caña Así que todos a las 6 menos cuarto de la mañana Mañana os quiero ver en Twitch Twitch.tv barracacessinignate Haremos los primeros pasos juntos Haremos las primeras cositas juntos Y aprenderemos juntos Que es a mí lo que me importa Que es lo que quiero Que es disfrutar del juego Y sobre todo de sus primeras semanas Que ya sabéis que suele ser lo más bonito de un gacha Recuerdo con muchísimo cariño Las primeras semanas de Grand Cross Y últimamente, pues bueno, ya es simplemente un trámite Que tengo que hacer día a día Las diarias, bla, bla, bla Y poquito más Quiero aprovechar y quiero disfrutar al máximo de esta experiencia Y si quieres acompañarme, insisto Tendrás todo relatado en mi canal de Twitch Abajo en la descripción Y obviamente también tendréis muchísimos vídeos Te recomiendo seguirme en Twitter Para no perderte absolutamente nada de información Y poquito más Así que vamos a hablar de algo que Obviamente es de interés general Que son el término de tier list Y el término de reroll Cuando sale un gacha nuevo Lo primero que piensa la gente es Oh, tengo que rerollear por este personaje Oh, necesito este personaje Porque no sé qué Porque es que esta persona Lo ha puesto en tier ese Lo primero Estoy seguro de que hay muchísima gente Que ha hecho tier list Sin haber probado el juego siquiera Lo cual, pues bueno Me hace bastante gracia Pero es lo que hay La gente hace el tipo El tipo de contenido clickbait Que la gente quiere consumir, ¿no? Pues básicamente son Tiburones Tiburones de contenido en internet ¿Ven esto que está buscando la gente? Pues yo os lo traigo Incluso si no tengo ni puñetera idea Yo os vengo a hablar De mi concepto de tier list De mi concepto de reroll Y sobre todo De mi concepto de disfrutar Un juego en internet Ya sé que hay muchísima gente Que no es lo que espera Obviamente os enseñaré un par de cositas Que tengo guardadas por ahí De gente a la que he estado stalkeando De gente a la que he estado viendo Pero ya os digo Que mi opinión es totalmente distinta A lo que podríais esperar De cualquier otro tipo de vídeo de tier list En el que te van a decir No, es que Aizawa es tier SS Porque no sé qué Porque puede hacer esto Y obviamente En fin Lo de siempre Pero bueno Reroll Muy sencillo Como sabréis De momento Solo hay un único servidor Pero con el lanzamiento De los servidores A priori Debería haber muchísimos más Lo que se espera Es que tengamos El servidor de Izuku El servidor de Otro personaje Que no sé si era Bakugo Y el servidor de Mineta Dentro de esos servidores A priori Debería haber subservidores En los cuales nos deberíamos situar Es muy sencillo ¿Quieres hacer Reroll? Has entrado a un servidor Y no tienes lo que estabas buscando Cámbiate de servidor Es una putada Porque es una putada Porque si lo que quieres Es hacer comunidad En un servidor No puedes Hacer Reroll Lo cual Me parece bien Porque lo importante Es la comunidad Lo importante es el conjunto Y no el personaje Que vayas a sacar al principio Porque oye Si no lo sacas ahora Ya lo sacarás un poco más adelante Que yo estoy seguro Que van a ser muy generosos En la salida del juego Y nadie se va a quedar Sin su personaje ese Prácticamente en los primeros Multis del juego Así que Simplemente paciencia Pero yo aquí os informo Para hacer el Reroll Lo único que tienes que hacer Es cambiar de servidor No os voy a mentir Cuando se acaben los servidores ¿Qué tengo que hacer? ¿Reinstalar el juego? Supongo que sí Yo ya he vinculado mi cuenta Con Facebook Y entiendo que si yo tuviese Mi cuenta vinculada con Facebook Y entro otra vez con mi Facebook Pues todos esos servidores Estarían ocupados ¿No? Ya los estaría utilizando Y no podría como tal Volver a Rerollear ahí Así que tendría que cambiar O bien mi cuenta de Facebook O bien mi cuenta de Google O simplemente no loguearme Y empezar a hacer Reroll De esa manera Sin embargo Pues bueno Eso sería el sistema de Reroll Es más simple que el mecanismo En botijo Y luego estarían Las tier lists De nuevo Os voy a dejar Una tier list por aquí No sé si la voy a ver Correcto Os voy a dejar una tier list por aquí Que es una tier list Una de tantas Que he podido ver En este caso me la ha pasado Mi colega Russell Y esta es una tier list He visto otras Totalmente distintas He visto otras que Que bueno Que te ponen a Izagua Bueno Izagua suele estar por arriba Pero bueno Te ponen a Izagua por ahí He visto otras que te ponen a Stain por arriba He puesto otras que te ponen a Tokoyami más abajo Que si todo no que más arriba Bla 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 Y os explico por qué Porque en este juego En particular A mi forma de ver En este juego Y por ejemplo En el One Piece Fighting Path En este juego influye muchísimo más La subjetividad Y lo que te guste un personaje Que lo que es capaz de hacer En particular Si Obviamente No soy tonto Los personajes S Tienen más estadísticas Que los personajes A Esto es algo totalmente normal Estamos acostumbrados A otro tipo de juegos Y es que un personaje R No va a ser tan poderoso Como un personaje SSR Pero estoy seguro De que te va a ser más Que de sobra Para pasarte el contenido Al inicio del juego Y os lo digo desde ya Aquí tenéis los personajes Que van a aparecer Junto con el inicio del juego Que son nada más que estos 8 Creo que son 5 6 7 8 9 10 10 personajes De los cuales Si no recuerdo mal Solo tendríamos 3 S Que serían Momo Tokoyami Y Todoroki Creo que me estoy tirando un triple Porque me suena que Bakugo También era S Pero no lo tengo tan claro Así que vamos a dejarlo por ahí Que habría 3 S Y que esos son los que Los que a priori son más poderosos ¿Eso significa que sin Todoroki No voy a poder pasarme la historia? No, amigo De hecho Vas a poder pasarte la historia Sin ningún tipo de problema Con estos 3 personajes Que estáis viendo por aquí Tenemos a Deku Tenemos a nuestro querido amigo Grishima Y tenemos por ahí A Kaminari Con los cuales te vas a poder pasar Todoroki sin ningún tipo de problema Al menos hasta que entre bastante más contenido Y son personajes free to play Son los que te proporciona el jueguito Así que, de verdad No os compliquéis la vida No, pero es que me han dicho Que con Todoroki No voy a hacer la historia más fácil Coño Ya me jodería Por supuesto que sí Es totalmente normal Pero de verdad No os volvéis locos Siempre he recomendado el reroll En el caso De que queráis un personaje en particular Oye, es que yo soy super fan de Todoroki Y quiero empezar con mi cuenta con Todoroki Oye, adelante Pero no lo hagáis Porque el personaje sea tier SS O el personaje sea tier Z O tier 288000 O es que no voy a jugar mineta Porque es malísimo De verdad Disfrutad del juego Aprended Igual os gustan las mecánicas Igual un personaje Al cual no quieres probar Porque te han dicho Que está en la tier más baja Lo pruebas Y resulta que te encanta su gameplay Porque aquí es muy importante el gameplay Estamos hablando de un juego Que no es de tirar cartitas Estamos hablando de un juego Que es dinámico Que tenemos que utilizar al personaje Y utilizar sus movimientos Su velocidad Sus habilidades Para combatir con el rival Y más en este tipo de juegos Cuya habilidad Cuando la habilidad Es mucho más importante Que lo que viene a ser El personaje en sí O por lo menos a mi forma de ver Porque aquí Si tú eres un buen jugador Vas a poder ser capaz De vencer a un rival Que tenga un personaje S Teniendo tú un personaje A O teniendo tú un personaje B Porque la habilidad Es lo que influye Y no lo que estamos acostumbrados En otro tipo de juegos gacha Que es lo que os he dicho Por ejemplo Con el vídeo del One Piece Así que sin más Os comento cuál es mi plan Mi plan es tirar Ir tirando Yo entraré en un servidor No sé cuál aún Porque la comunidad hispana Aún estaría interesante Juntar a toda la comunidad hispana En el mismo servidor Y mucha gente ha estado mencionando Ir al servidor número 10 Como estáis viendo por aquí Yo no sé dónde ven Servidor número 10 De momento tenemos Región número 1 Izuku Midoriya Y no se sabe Cuántos servidores Van a abrir mañana Por lo visto La comunidad ya se lo sabe Absolutamente todo Y sabe qué va a salir Cuándo va a salir Y cómo va a salir Y la mayoría de la gente Ha dicho al servidor 10 A mí es que Me da igual O sea yo iré Cuando empiece a jugar al juego Me meteré en un servidor Y quien se quiera meter conmigo Yo encantado La verdad Y básicamente Ya veremos Dónde acabamos todos Sin embargo ya os digo Que a mí me da bastante igual Que hacer Yo empezaré a jugar Sumonearé Hasta poder conseguir Un personaje ese Que sería mi objetivo Y a partir de ahí Ahorraré No sé cuánto Pero mi objetivo sería Ahorrar para uno de los personajes Favoritos que tengo Dentro de la franquicia Que es nada más y nada menos Que Stein A mí me flipaste dicho Y lo quiero tener No pero es que El personaje en la tier list Que me has enseñado Es tier C Me da igual De verdad No os hacéis una idea De lo que me da igual Quiero un personaje Porque me gusta y demás Y insisto En PvP Que es A mi forma de ver El modo de juego estrella En este tipo de juegos La habilidad va a influir muchísimo más Y a lo mejor Y a lo mejor esta persona Que ha hecho esta tier list Considera que Stein Es una mierda Y yo lo juego luego Y oye Me mola un montón Y lo quiero jugar Y soy buenísimo con Stein Y gano a A Izawa Y gano a A Endeavor Pero bueno También Mencionar Que obviamente Pues las tier list A los inicios del juego Suelen ser mucho menos interesantes ¿No? Porque bueno Acabamos de empezar en el juego Y personaje que vaya saliendo Personaje que va a reventar La tier list Y va a aparecer por arriba Prácticamente seguro Así que pues bueno También tener en cuenta esto Nada más Me despido por aquí De nuevo Siento no ser el típico El típico La típica persona normal Que busca hacer el contenido simplón Mira me sigue mi dorilla Agradecido Que busca hacer el contenido simplón De deciros Es que este personaje Es el más fuerte del juego Cuando ni lo sé Ni me importa De verdad Bajo mi recomendación Bajo mi opinión Disfrutad De lo que van a ser Con suerte Los primeros meses De My Hero Academia Strongest Hero Si os gusta la franquicia Lo vais a disfrutar Si os gusta el juego Pues obviamente Pues más aún Así que simplemente Intentad aprovechar Estas primeras semanas Aprender Experimentad Y no os sentéis No es que necesito Lo top tier Porque lo dice esta persona Disfrutad del juego Esa es mi única recomendación Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Insisto que mañana Estaremos en directo En Twitch Maratón De My Hero Academia Strongest Hero Vamos a ver Que es lo que podemos sacar En claro de ahí Y sobre todo A ver si podemos juntar A la máxima comunidad Dispara posible En un mismo servidor El cual No se sabe Mañana saldremos de dudas Os quiero muchísimo Mañana a las 6 menos cuarto Estaremos en directo en Twitch Enlace en la descripción No olvides dejar tu follow Y nos vemos en el próximo videito De My Hero Academia De Strongest Hero Podéis chequear el resto de vídeos Del canal One Piece Fighting Path Seven Deadly Sin Grand Cross Algún que otro juego de Naruto Un poco pocho Tenéis cositas Os quiero mucho Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!